Instrumentos de percusión Cuando hablamos de instrumentos de percusión tenemos una amplia variedad de instrumentos divididos tanto en percusión melódica y percusión rítmica y aquí te muestro algunos de ellos Comencemos Iniciaremos con los instrumentos de percusión rítmica Este que tengo aquí en mis manos no es un instrumento muy conocido Su nombre es látigo o el látigo o whip como se le conoce en inglés y no es más que un mecanismo de dos reglas de madera sujetadas por una bisagra entonces su funcionamiento no es tan difícil es nada más de abrirlo y cerrarlo y va a depender de la intensidad de la obra si es más fuerte, si es más suave eso va a depender del tipo de música que se esté interpretando en el momento y una obra muy conocida donde se emplea este instrumento es el paseo en trineo del héroe Anderson donde Cabal emula el látigo del conductor del trineo entonces este se llama látigo y suena así seguidamente tenemos a los shakers que son de esta forma y pues estos vienen en esta presentación que tienen forma de huevo pero hay diferentes tipos de shakers hay unos de forma cilíndrica otros un poquito más grandes más pequeños que estos y va a depender también del sonido que se quiera emplear en cada una de las canciones o de las obras y así va a variar la intensidad si es más fuerte, más suave o si es más grave o más agudo entonces estos solo se agitan como su nombre lo indica shaker y el ritmo más común es este pero hay otros ritmos un poquito más complicados seguimos con uno muy 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 conocido que es el triángulo entonces este consta de una forma triangular como su nombre lo indica y hay más grandes y más pequeños que este y el tamaño va a depender también como he mencionado anteriormente del sonido es más grave más agudo más brillante se le llama también más oscuro el sonido y se ejecuta con algo llamado percutor y también los percutores van a variar de tamaño más grandes o más pequeños su grosor va a depender mucho del sonido y la forma de ejecutarlo es tocándolo aquí de esta manera para que lance su sonido característico por su forma el sonido tiene que salir de esta parte también se puede hacer trinos que significa hacer este movimiento y es muy utilizado en la música orquestal si quieren ver más de este instrumento en mi canal tengo un video ejecutándolo ya es un triángulo diferente un poquito más grande que este entonces los invito a checar ese video este que tengo aquí es un instrumento muy conocido también que se llama pandereta y pues de estas hay diferentes presentaciones hay una sin parche que el parche es esta parte de aquí o membrana y este se percute con la mano y también para pasajes rápidos se puede utilizar de esta manera entonces se varía la intensidad de la de la ejecución una obra que utiliza esta este instrumento la pandereta es el cascadoneces de Chaykoski más que todo en dos números en específico el el trepak o la danza rusa y la danza árabe también se puede hacer este efecto que viene con el dedo y pues este instrumento no es mayor cosa que este seguimos con otros instrumentos un poquito más pequeños y este sí tengo varias presentaciones lo que se llama cobel o cencerro entonces tenemos estos dos aquí si se dan cuenta uno tiene la campana más abierta que la otra más grande la campana la campana es esta parte de aquí y pues se toca de esta manera entonces ese es el sonido de uno este es el sonido de otro se dan cuenta es más grave pero también va a depender de con qué percutor se ejecute en este caso el percutor es una baqueta pero aquí tenemos uno más grande y también tenemos otro tipo de cencerro que es uno de plástico y estos son muy utilizados en la música latina ya sea en la salsa o en la cumbia que utilizan bastante más que todo para llevar el ritmo y variaciones de ritmo entonces estos son los encerros siguiendo con los instrumentos tenemos otros más chiquitos que estos también son muy conocidos más que todo por la música ya mencionada antes la música latina y se llama la clave la forma de ejecutar es hacer una pequeña caja de resonancia con la mano así de esta manera y percutir una contra la otra entonces suena de esa manera y estas son las claves estos de aquí no creo que necesiten presentación es los cascabeles muy 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 utilizados en la época navideña para cualquier tipo de villancico pero también se utilizan en otro tipo de obras la famosa obra de carros carmina burana los utiliza y no es necesariamente una obra navideña entonces este que tengo aquí es como de bolsillo podríamos decir un poquito bastante bastante portátil porque solo tiene 7 cascabeles pero hay otros que tienen 20 y que son más grandes como de este tamaño y solo es de agitarlos entonces estos son los cascabeles este de aquí se llama güiro y es muy utilizado también en la música latinoamericana más que todo en las cumbias y se toca con este tipo de percutor se pueden dar cuenta que el instrumento está construido de plástico y tiene como estos o como estas grietas estos dientes para hacer esto entonces esta es esta es la parte principal pero tiene otras aquí y otra aquí entonces el sonido va a ir variando entre más agudo más grave y hay otro tipo de percutores como este es más delgadito y este mismo instrumento tiene una variante que es de metal que se utiliza más que todo en el merengue y se llama güira y se utiliza bueno es más o menos como este pero es un poquito más ancho es de metal y los percutores no son como estos se le llama peineta que es como un peine y si igual es el mismo mecanismo de acción para que el instrumento suene pues tenemos estos dos voy a empezar con este 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 se le llama cabaza y son como collarcitos de perlitas de metal que rozan el cuerpo del instrumento y suena de esa manera esto lo voy a quitar entonces se mantiene la mano agarrada aquí y se mueve con el mango entonces es igual conocido en la música latinoamericana y el último de estos son las famosas maracas entonces entonces incluso yo los utilizo para hacer efectos en una obra de teatro los utilice para hacer efectos de una selva entonces como que entonces no es mayor cosa que acercarlas igual como los sheikers tienen sus propios ritmos y va a depender del tipo de música que se esté empleando verdad entonces estas son las maracas y la cabaza seguimos ahorita con uno de los grandes que es el redoblante la caja y pues este es muy utilizado en la orquesta y en otro tipo de agrupaciones y se ejecuta con un par de baquetas baquetas hay bastantes entonces pronto haré un video de hablando sobre los tipos de baquetas empleados en los instrumentos de percusión de parche el parche es esta parte de aquí entonces esto si ya requiere un poquito mayor de habilidad y mayor preparación y estudio para ejecutarlo entonces este es el redoblante y tengo un par de videos en mi canal ejecutándolo por si los quieren ir a ver ahí están ejecutando estoy ejecutando solos directamente que son para el redoblante este es muy conocido es el plato suspendido como lo llamamos pero también se le utiliza en la batería es el instrumento que tengo aquí atrás como ride o crash pero ella en la música en general pues se puede tocar puede generar varios efectos bueno esos son los instrumentos que yo poseo hay otros por ejemplo los platos chocados que son familiares del plato suspendido en ese tengo un video ahí tocándolos también por si quieren ir a verlo también tenemos el gong o tam tam que es un plato grande de metal que se suspende y se toca con un mazo de este tamaño les voy a colocar una imagen aquí de como de como de como luce y eso es en general a la parte de percusión rítmica ahora entramos a la parte de percusión melódica melódica quiere decir que tienen un sonido y una afinación específica entonces ahí encontramos a los timbales encontramos a la marimba al xilófono al glockenspiel también tenemos al piano el piano es un instrumento de percusión también y la celesta bueno y si te gustó el video por favor suscríbete y comenta y dale like y compártelo si quieres más contenido de este házmelo saber en los comentarios los estaré leyendo y nos vemos en una próxima